Neurosis y ánimo. Episodio 47. Me encanta la rola de intro. Ahí va. Si alguien nos manda una versión cumbia, la empezamos a usar. Todavía me pone nervioso grabar Neurosis y ánimo. Eso significa que me importa. Eso me enseñó Sofía Niño de Rivera. Cuando empecé a hacer stand-up, me ponía nervioso. Y le decía, no me pongo muy nervioso. Y me dijo, el día que te dejes de poner nervioso es porque no te importa. Así que, alegrate de sentirte nervioso porque te importa. Y había un cabrón que es actor y es publicista. Shoutout. Este güey se llama Gabriel Nunció. Que de repente me abría shows y el güey no quería ser comediante. Y él me lo decía. Me decía, yo traigo este beat que me gusta mucho. Beat es chiste. Traigo este beat que me gusta mucho. Que se trata sobre llamarse Gabriel. Gabriel. Que se trata sobre ganar... En la tele nos dijeron que dijéramos aguacate. Aguacate, aguacate, aguacate. Que se trata de llamarse Gabriel Nunció. El beat. Porque no cualquiera se llama Gabriel Nunció. Entonces, este... Platicaba en el beat como buscaba en Facebook otros Gabriel Nunció. Si uno era un pinche como escuincle rapero que tenía más seguidores que él. Una cosa así. Pero lo importante de... Lo que le estoy diciendo es porque el güey no se ponía nervioso. Porque el güey no tenía la intención de hacer stand-up comedy. Entonces, como decía Sofía, no le importaba. Lo veías en el camino así. O sea, no digo que no le importaba el güey. Claro que le importa subirse en un escenario y decir sus cosas. Pero no lo veías ni la mitad de como nos ves antes de subir a un escenario. Sí, eso es como su hobby. Ah, era un hobby. Era un hobby chido. O sea, era como un pasatiempo. Le invitaba a sus compas. Pero el güey nunca vi ese nivel de tranquilidad en una persona antes de subir al escenario. Porque no le importaba. Y lo hacía muy bien. Unos 15 minutos sólidos. Cagadas de la vida decías. ¿Cuándo haces más? Nunca. Porque no quiero hacer stand-up. Nomás quiero platicar de esto a veces. Que es lo respetable, ¿no? De saber cuándo debes de estar adelante y cuándo debes de saber atrás. Pues si este güey voy a seguir haciendo stand-up, mis respetos. Por eso. Pero no fue el típico aferrado, ¿no? Que dijo, yo voy a hacer esto y ya. A veces es bueno aferrarse un shout-out a Gabriel Nuncio. Y nada, el día que te deje de importar cualquier cosa que haces. Perdón, el día que te deje de poner nervioso cualquier cosa que haces. Es porque no te importa. Entonces, cuando estés nervioso, agarras esa energía y la conviertes. Todo el nervio, toda esta sensación que está pasando por el cuerpo. La adrenalina se abre. O sea, sudas porque tu cuerpo está enfriándose para cualquier cosa. Las pupilas se extienden porque el vinche cuerpo está listo para ver más. Todo esto se alera. Es cuando se libera la... ¿Cómo chingado se llama? ¿La endorfina? Y es ese momento en el que tienes que tomar toda esa energía, todo ese nervio en energía. Y por eso dicen que me meto perico cuando me subo al escenario. Porque desde el primer día que me subí, todos los nebrios que tenía los agarré. Y dije, ¡Vámonos a hacer los show! Y Isabel Fernández es igual. Tú la ves adentro del camino así. ¿Cuánto me falta estar? ¿Cuánto me falta estar? Y se fuma un cigarro y se fuma otro. Bueno, ya me voy. Y entra al escenario. ¿Cómo están, perris? Y es padre ese dominio. Poder convertir todo ese nervio en energía. Y es un tip que aplica para cualquier cosa. Rodrigo lo hace y su trabajo sale fantástico cuando producimos shows. Porque todavía sentimos esas maripositas, ¿no? Se siguen sintiendo las maripositas en el estómago. ¿Por qué? Porque nos importa. Así como me importa, hablando de Isabel, que es de Querétaro. Como que ya se convirtió esto en un lugar de espacio de desnudos. Ah, por cierto, ¿ya vieron el culto alego que traigo aquí atrás? Los hizo Arcanae. La novia Coco Celis, que me parece una fantástica artista. Plástica visual. Entonces, hace unos platos de animales. Y un día me dio como un Egotrip que me dio mucha risa. Y le dije, no mames. Hazme unos como míos, pero de la realeza. O sea, como si yo fuera a pintura. Y se frustró tanto que me dio dos. Como, no supe cuál darte. Entonces me dio dos. Y ahora tenemos para el fondo de Neurosis y Ánimo estos horribles cultos alego. Ey, sepan que es de broma. Es como que mi amada Richie es genial. Haces un cultito alego falso. De eso a que yo tenga cosas enmarcadas en mi casa. Esto es para el foro de Neurosis y Ánimo. O de verdad, no piensen que llegue a la gente. Aparte es mi espacio. Pero vean que llegue a la gente y le sirvo aquí tu hamburguesa, güey. Listo, te hice una sábana de res y le paso ese pinche plato. No, no es así. Estoy ya contando cosas... ¿Cómo decirlo? Privadas, pero cagadas, ¿no? O sea, ¿cómo caigo seguido? No sé cuál sea la percepción de la gente, porque yo siempre lo he dicho. Soy muy torpe para muchas cosas. No demeritándome. Me reconozco torpe para muchas cosas. En la prepa me tiraban centros. Y un güey se burló de mí porque le dije... Me dice, ¿por qué no lo metiste, güey? O sea, te puse el centro limpio, pero con pelota volada. Y le dije... ¡Claro! Ya te dije que me los pases a pelota baja. Pelota arriba nunca me salen. No sé cabecear. Soy un güey que cuando le tiraste un centro volado, nunca pudo meter un puto gol. Nunca pudo... O si la bajó hizo esto, tal vez alguna vez... O sea, el Tuca te pondría un caguete. El Tuca acaba conmigo, güey. El Tuca acaba conmigo. ¡Cajo! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Cómo le dice al güey que choca su Ferrari? Que decíamos en deportología, el Tuca Ferrari. Creo que sí la vete a muchas palabras. Sí, dice... ¡Pendejo! ¡Idiota! Lord Tuca Ferret. ¡Pendejo! ¡Idiota! ¡Venga a comer! Yo creo que en su mente, o sea, te encabrolas porque dices, güey, esto no se lo puedo cobrar, o sea, lo voy a tener que pagar yo, güey. O sea, hoy salí a comer bien a gusto, güey, y ya me fui con un gastote a mi casa. ¡Pendejo, idiota, chinga, tu madre, le dice el güey! Entonces, no tengo muchas... Me pasan cosas... Peculiares y cosas como... No voy a decir que soy el loser, pero siempre he sido, o sea, ese güey al que... El que le sacaron el aire. O sea, en la primaria me sacaron el aire de un balonazo en el estómago y estaba... ¡Ah! 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 Se siente bien culero, ¿eh? Ajá, pero tengo ese tipo de... Ese tipo de cosas me pasan a mí. Y en Querétaro me escupió un chango. Y todo por burlar a mi primo Eric de que le había aventado caca a un gorila en mi primer show de Netflix. Vean, ¿no? Me burlo de eso y es completamente real. Pero... Estábamos en el solico de Querétaro que... Voy a aprovechar esto para hacer un llamado social, ¿no? ProSou se va a llamar. De repente no tenemos nada que hacer en ciudades. Y estamos de tour. Y entonces... Coño, hago, güey. Estoy aburrido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Ah, nunca he ido al zoológico de Querétaro. Vamos al zoológico de Querétaro. Error. Fuimos con una persona vegana y hasta el final del recorrido nos acordamos de que era vegana. De acuerdo. De que... ¡Ah, no mames! Eres vegana. ¡Ah, verga! Te va a haber cagado ver esto, güey. Que fue sin ninguna intención, ¿no? No, fue sin ninguna intención y realmente no pensamos que podamos encontrar ese tipo de zoológico. No va a haber un debate sobre zoológicos. Para mí a veces son una actividad porque estás de tour y te aburres, Rodrigo. Y yo con una... Lo estamos platicando el fin de semana. Un tiempo que estábamos de tour, compramos un cuaderno de mandalas y lo coloreábamos para ya no hablar en el avión, güey. O una sopa de letras. O sopas de letras. También hubo un tiempo que hacíamos sopas de... Compartíamos... Compartíamos quién podía encontrar más palabras durante el vuelo. Así desesperados estás... De repente llegábamos del aeropuerto y ni nos despedíamos. Y a este cabrón yo lo adoro. A este güey yo lo amo. Le he dicho mil veces que es como mi hermano. Güey, ¿te acuerdas cuando comprábamos juguetitos en Volaris? Comprábamos los juguetitos de Volaris, güey. Un día así ya locos. Perdón, está mal esto, pero encontramos unos botesotes de chiles jalapeños en vinagre. Así, unos botes gigantes. Y ya estábamos desquiciados, güey. Comprábamos como cinco y nos pusimos en la carretera como... ¡Aventarlos para ver cómo se tronaban! ¡Nada más, güey! Alcancías, ¿te acuerdas que compramos muchas alcancías? Compramos unas alcancías y nos pusimos a aventarlas porque ya estábamos... También una vez, Mau, Nieto, Alex, Díaz, tú y yo nos agarramos a pinches almohadazos en un cuarto de hotel. ¿Por qué era tanta endorfina viajando, güey? Tanto pinche masculinidad ahí. Todos como changos frustrados, güey. Nos empezamos a agarrar allá de pinches almohadazos. 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 Y de repente ya estaba hirviendo el cuarto así que... ¡Ya! 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 Y otra vez... ¡No! Y lo chido era que no era mi cuarto. Dejamos un pinche cuarto. Todo esto enteramente sobrios. Nomás fue sacar... Trae mucha energía, ¿no? Mucha energía o ya no... De repente... Y hay veces en las que te dicen, ya guárdate porque aquí es peligroso estar fuera, güey. Entonces, pues bueno, vas y te guardas. Sobre todo cuando vamos a las penínsulas es donde tenemos muchas actividades, ¿no? En las penínsulas hay actividades. Pero hay ciudades en el norte donde hasta te recomiendan no salir. O donde quieres salir te dicen, es que no hay nada que hacer. No, que ya no hay nada. Están abiertos los burritos de Don Rafa. Y ahí me estás echando un burrito. ¿Te acuerdas una vez en Los Cabos? Nos iban a robar por andar ahí de... Queremos salir a caminar. No, eso fue en Ensenada. ¿En Ensenada? Sí, que se nos fue bien obvio. Ah, sí, cierto. Se nos paró una cosa así. Listos para chingarnos y nos metimos a un bar de mala muerte a evitar que nos robaran. A hacernos amigos del mesero y después el mesero nos tiró paro, güey. Nadie contra Ensenada. Ensenada es un lugar precioso. Acabo de ir. Sí, andamos caminándolas. Estábamos caminándolo en la madrugada. Y esa vez sucedió que había dos maleantes. Ensenada es un lugar muy seguro y donde se traga estúpidamente delicioso. De hecho, esto me escupió un chango en Querétaro. Y no sé tomar agua desde ese entonces, al parecer. Nos metimos al zoológico. Por cierto, traíamos... Está mal que diga esto, ¿ok? Pero estábamos de tour, ¿ok? Somos muy nerds los comediantes. Denos chance de tomarnos unas micheladas. Entonces traíamos micheladas y pasamos al zoológico con las micheladas. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y en ningún momento nos dijeron, hey, sus micheladas. Como de, están entrando en un zoológico. No, aparte había mucha gente. Había mucha gente también haciendo lo mismo. Ah, entrado con sus micheladas. Entonces entramos con nuestras micheladas al zoológico. Y... Pues era como African Safari sin coches, ¿no, güey? Es que en un momento, yo insisto, vimos unos jabalís muy bebés. Bebés. Jabalís bebés. O sea, hay jabalís normales, jabalís, bebitos. Y jabalís bebitititititos. Hay unas cositas así del tamaño de un perrito puj. Bebé. Sí. Así. Chiquito, hermoso. Dices, es un chico tan mío. Ah, y caminando por el zoológico así. A ritmo jabalí bebé. Un jabalí con una velocidad normal. ¿Un jabalí bebé? Güey, va a ser como un cochinito. Hay estas contas de cochinitos bebés en Instagram que le encantan a la gente. Ok, eso, pero jabalí bebé. O sea, los cochinitos aquí así. Un jabalí bebé. Es un pumba bebé, güey. Claro que quiero un pumba bebé. Y decíamos, obviamente esto de broma. Decíamos, güey, si trajéramos una mochila, nos chingamos a pumbita así, güey. O sea, como que no más tenías que hacerlo así. Ni su manada se iba a dar cuenta. Aparte, había muchos. Había muchos, güey. Y así el zoológico. Carla Camacho le tiene pavor a los pájaros. Ya lo contó en el episodio anterior en el que hablamos de miedo. Que, por cierto, nos llegaron más miedos. Ahorita vamos a platicar más miedos. Nos acercamos. Carla Camacho le tiene pavor a las aves. En esperar a las aves de tamaño. Que algo que olvidamos platicar en el episodio pasado de las aves fue que a nosotros nos persiguió un ave en un zoológico. Ajá, en Chetumal. ¿Chetumal o Campeche? No, Chetumal o Campeche. Chetumal. Les digo, no hay muchas cosas que hacer. Entonces, de repente, un zoológico es una buena idea porque quieres ver, aunque sea animales, ya sea en cautiverio, lo que sea. Y el donde estaba que el aviario era de... Son zoológicos que están vacíos, ¿no? Crean que hay mucho flujo de gente. Entren al aviario. Entonces entrabas al aviario. Estabas en medio de los pinches pájaros. Y no había nadie más que nosotros dos. No había nadie. No había nadie cuidando. Ni un pájaro nos empezó a seguir un rato. Ajá. Un rato. Y se había enojado. Pero no de una manera, Fabio. Ajá. Como de, ¿qué hacen en mi aviario? Y nosotros, perdón, pensamos que se podía sacar un pájaro. Y la salida estaba del otro lado y el güey no dejaba de perseguirnos. Y tenía como unas cositas que podía subir, ¿no? Unos puentecitos. Ajá, y nos subimos a los puentecitos. En lo que ese güey se iba y no se iba. El güey estaba así. Pero aparte como que se comunicaba con otros y nos volteaban a ver las demás aves. Ah, sí, nos volteaban a ver como están listos para el ataque. Sí, nos pasó lo mismo que a este compa que, bueno, lo han atacado toda su vida, ¿sabes? Pero sí, olvidé contar esa, güey. Sí. Te acuerdas, pero sí, sí nos encaraba. O sea, sinceramente creo que sí éramos un poco más fuertes que ellos. Ah, no, sí. Empieza a picar y acabo. Sí. La neta. La neta. O sea. Oye, no, no hagas eso. Sí, qué miedo, pero no eres un león. Te me acercas a picarme y te suelto un... No, o sea, no estoy... Hasta para allá. No estoy promoviendo golpear a un pájaro en la cara. Sí, es que es como el canguro que le pega al perrito y llega a su amo y le pega, ¿no? Sí. O sea, si es un avestruz, corre. Ajá. Corre. O sea, me tengo que defender. Si es un avestruz, corre. Que veas a uno de tus pies porque corren en chinga las avestruces. Sí, ¿no? Pero huye de ella. Hazle saber que le tienes miedo. Es un bicho pavo realito así. Y te empieza a picar. A picar, güey. Ey, ey, ey. Eso no se hace. Ey. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos comiendo pollo los humanos? Años. Años de pollocidio. No me enfrentes. No me enfrentes, güey. Mi especie ha matado un chingo de aves, güey. Un chingo. Nos vale verga. Matamos aves de amadres, güey. Las matamos a veces por diversión. Ni siquiera nos las vamos a comer, güey. Agarramos un escopete y... Nada más por el gusto de verlas caer. ¿Eh? No estoy por mí. Y yo vengo en son de paz. Y yo vengo en son de paz. Yo no caso. Yo no tengo ninguna de esas escopetas de pra-pra. Yo no me voy ahí al medio de un lago a esperar que pasen patos. Yo solo vengo a visitarte, bro. A disparar. Yo no. Yo vine a visitarte y a admirar tu belleza. Me estás persiguiendo. Me vas a picar. Ten cuidado, güey. Cacheteo pájaros, güey. No tengo ningún problema con cachetear un pájaro si está dispuesto a atacarme a mí y a los que quiero. Pégale en el pico, ¿no? Es como dicen, para que no lo haga, pégale en el pico. O a cada uno pinche... ¡Fa, Bruce Lee! Que no la vea venir el cabrón a casa. ¡Che! Noquear al pájaro, güey. Como el video del cabrón. El cabrón que se pelea con un canguro, güey. Así. Así es una gran menuda de vencer el miedo. Ahora. Sí, un zoológico raro. Raro. Que también uno piensa que... No hay tanto presupuesto, menos en pandemia. O sea, sí hay muchas cosas que no puedo criticar. Esto es un espacio de observación. Yo no vine aquí a salvar cosas. Pero, ¿se acuerdan del planeta de los simeons? Del simeons. Ando... Hoy estoy hablando como idiota. Hoy estoy hablando como un completo estúpido. En el episodio en el que digo, no sé hacer nada, solo sé hablar. No puedo hablar. Estoy... Ert, ert, ert. Ert. La película precuela al planeta de los simeons es con... Mierda. Y ni siquiera puedo recordar nombres. James Franco. Y tiene un chango que se llama César. César. Mi mamá del guionista que dijo. Se llama César. Creo que se llama César. El chango. Que sea latino. Y curiosamente hace cosas como muy de latino en Estados Unidos. O sea, organiza un gank violento de gente, güey. Sí, sí, sí. Es como un güey cholo. Ajá, es un chango cholo. Y entonces empieza la... Se empiezan a revelar cosas que... Pues, spoiler alert. Es lo que inicia con la divertidísima... Divertidísima saga del planeta de los simeons. Perdón, no puedo, güey. O sea, no puedo con changos tomando el control del planeta. Lo mismo, güey. Le suelto una cacheta y le digo, a ver, te esperas, güey. Te esperas. Te esperas. Te esperas, güey. No eres King Kong, brother. Ok. Sí, podría ser una espalda plateada y todo. Pero ¿sabes qué tengo yo? Al ejército, güey. Se me hace irreal el planeta de los simeons. O sea, de repente los pinches changos llegan y toman... Y aparte en Estados Unidos, güey. No, aparte en Estados Unidos, güey. No mames. Es el país que está vacunando un millón de personas al día, me parece, güey. Les sobran vacunas. ¿Ya viste ese pedo de la gente que se quiere vacunar a Texas? Porque tienen vacunas de sobra, güey. ¿Tú crees que van a dejar que un pinche chango de dudosa procedencia latina, según su nombre, organice un gang de changos que termine gobernando el mundo? ¿Qué es esto Rick and Morty, güey? Eso no pasa, güey. Eso no pasa. Aparte que una persona pueda escabullirse. Y llevan como cinco películas, güey. Llevan como cinco películas. Ni me hagas empezar con la saga de Rocky. Ni me hagas empezar con la saga de Rocky. Porque los confronto. Porque los... No, no, no. Es que me da mucha risa la saga de Rocky, güey. Y saco a Rocky a darles en su madre. Recuérdame la próxima semana hablar de la saga de Rocky. Recuérdame hablar de la saga de Rocky. Lo voy a apuntar en mi grupo conmigo. ¿Por qué no hablar de Silver's Stallone? No, no, no. Voy a hablar de la sable... Voy a hablar del sable de Rocky, güey. Recuérdame hablar de eso. Hoy les voy a platicar del día que me escupió un chango. Sigamos caminando por el zoológico y vimos a lo que probablemente era el César de Querétaro. Un chango que... Están tan tristes las condiciones de zoológico que traía una botella de plástico el güey. ¿Cómo tiene una botella de plástico un chango en un zoológico? No pasa. En zoológicos de imágenes ves al chango bebé con una mamila. Lo cual es muy tierno, ¿no? En un bebé con un bebé delito así. Ajá, lo compartes. Un millón de likes, güey. Claro, güey. Es un changuito bebé con una mamila, güey. Como el changuito que se perdió en una Ikea con una chamarrita. ¿Se acuerdan de ese chango? Acá están las imágenes. El changuito que traía su chamarra y corría por Ikea. Entonces, no solo tenía una botella de agua. El vato ya estaba un poco pirado. Sí, me estoy refiriendo a un chango como una persona pirada. Completamente real. El güey traía la botella de plástico y en la reja, el güey estaba pegado en la reja y le hacía... Estaba tétrico. Hacía ruido con la botella de plástico. Y muy apocalíptica en toda la imagen. Atrás un chango olidóse el culo así. Y otro compa así sentado viéndolo. Y él adelante... Y aparte también estaba como el chango anciano, ¿no? Ajá, y estaba el chango anciano atrás viéndote feo. De que César está preparándolo todo, güey. Y entonces te alejabas y decías como... Ok, seguro nomás hace esto ahí. Y no, rodeamos la jaula. Y en cuanto rodeamos la jaula... Se movió hacia el otro lado de la jaula a perseguirnos y a hacerle... Muy apocalíptico. Se puso de miedo la situación. En un momento yo, porque soy un idiota, le dije al chango... ¡Ey! Dije... ¡Ey! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Nos estás espantando! ¡Por favor! ¡Tranquilo, chango! Y el chango seguía. Pero lo hacía viéndote a los ojos. Entonces nos quedamos viendo como... Un rato todo shockado. ¡Órale! Este pobre animal ya la perdió. Y se detuvo. Me escupió. Le hizo así. Y me cayó justo todo aquí. Pero para ese momento yo ya traía mi celular afuera. Yo ya había sacado mi iPhone 12 Pro Max. Y estaba listo para así... Documentar la acción y decir... Oiga, no se vale... No se vale que tengan en estas condiciones a los animales en el zoológico de Querétaro. ¿Me escupes? ¡Chinga tu madre, güey! Ya no te salve en redes sociales, güey. Ya me hiciste quedar como el estúpido de... ¡Ah, no! Así no... Te iba a defender en alta resolución en mi cámara de 18 mil megapíxeles, etc. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, no. No somos equipo. No somos equipo, César. No se vale que me estés escupiendo, güey. Oye, íbamos a hablar tranquilos. Íbamos a hablar en buen pedo. Yo te iba a salvar, güey. Yo iba a robar a PETA. Yo, a través de las redes sociales, iba a robar a PETA. Probablemente se iba a hacer viral y alguien iba a venir a salvarte. Me escupes. Se acabó el deal. Se acabó, güey. Como el pájaro que me ataca. Su derechazo, güey. No juegues conmigo, César. Vine a defenderte, güey. A mí me espantó como estabas y me escupiste. Not cool, bro. Not cool. Not cool. Pero aparte... Eso no se hace. Cabe recalcar que ese día tuvimos show en Kenétaro y gente nos dijo, eso es muy real. El chango del zoológico le escupe a la gente. Ajá. Un chango enojado. Ajá. Y... Pues ahí se quedará mientras le siga escupiendo a la gente, güey. Mientras se siga portando de esa forma, no está haciendo banda. ¿Por qué no puede ser como... Eh... ¿Por qué no puede ser un poco como... Ay, busqué películas changos y me salen todas las putas películas del maldito planeta de los simios de mierda. ¿Por qué no puede ser como los changos de Tarzán, güey? Ajá. Que le cantan de... ¡Ey! ¿Cómo estás, Tarzán? Es que tiene como una amiga de Tarzán que es toda chida en la película. ¡Ey! ¡Nunca te he visto peinado así, Tarzán! ¡Viste eso! ¡Fue increíble! O El Libro de la Selva, ¿no? Ajá. O El Libro de la Selva que tiene a... ¿Mogli? Otro chango. No, mames. Mogli no es un chango, güey. Mogli es el niño del Libro de la Selva, güey. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! No puedes decir eso, güey. ¡Se me fue, güey! ¡Se me fue, güey! No, ve El Libro de la Selva y luego hablamos. La voz del oso la hace tintán, me parece. Lo cual es más... Más... Más chido. Estoy bromeando. Está muy mal que ese chango esté ahí. Si alguien puede hacer algo para liberarlo a través de este podcast, aprovechamos para abrir la conversación. Aunque mejor en su estancia, ¿no? Ajá, aunque mejor en su estancia. Porque todavía cuando dimos el recorrido, regresamos y en cuanto nos vio otra vez empezó con la botella de plástico que, insisto, no debería tener un chango una botella de plástico. Hacerle... Y les dije, adelántense. Y se lo regresé al chango. ¿No es cierto? ¿Qué se siente, César? ¿Qué se siente, güey? Durante una hora fui al estúpido al que le escupí un chango por tu culpa, güey. Ahora siente el poder de mi gallo, güey. Escupo como fanático de los pumas, güey. Chegan esta calidad de gallo, güey. Fui un estúpido ante mis amigos, sí. Ahora, ahí te va mi gallo, güey. No es cierto, no le escupí un chango. No le escupí un chango. Todos nos fuimos muy asustados y callados por la situación. Como que se incomodó, ¿no? O sea, como que llegó un momento en el que... El resto del viaje no fue igual. Especial yo porque aquí porque tenía papá de chango. Decíamos, órale, güey. ¿Qué pedo con este, bro? Sí, pobrecito chango. Un shout out a César Enzológico. Mientras acaliciábamos al... Al puerquito que llevábamos en la camioneta. Ah, y que ya íbamos en la camioneta con nuestro Pumbita. Y decíamos, está muy mal que traten así a los animales. Lo bueno es que Pumbita lo vamos a tratar bien. Pero para el día siguiente ya estaba bien grande Pumba. Entonces lo dejamos en el hotel. Pedimos un Uber y lo regresó al zoológico. Bien mierda. Lo soltamos en la carretera. Ahí ya en la altura. En la salida. Ahí por donde está el Indio Conín en Querétaro. Bye Pumbita, ya no crezcas. Nada de esto es real más que el hecho de que me escupió un chango. Todo lo demás es real en el zoológico de Querétaro. Y son el tipo de cosas que me... O en Tampico. Que le damos de comer a los... Ah, sí, en Tampico. Hay una laguna. Sí es laguna, ¿no? Lo peor es que la gente... Que hay gente que piense que sí adoptamos al jabalí. Porque nos platicaste la semana antepasada que tienes... Caballos. Cuentas con... Caballos. Con un caballo, güey. Con un caballo. ¿Cómo está el doctor Escobar? Bien. Bien. Sí, pues esperando... Poder correr. Esperando su momento, ¿no? Él solo quiere correr, güey. Dice, necesito a borrachos, adictos al juego, apostando por mi velocidad. Está como la selección mexicana en concentración. Así, entrenando y teniendo una dieta verguísima. Pasándola bien, nadando. Mordiendo gente. No. ¡Ay, Miguel! No. Pinche animal volátil. Mi mamá ya se vacunó. Bueno, la primera. La siguiente en un mes. Y se tiene que cuidar mientras. Sí, de hecho, yo les preguntó a mis papás que también ya se vacunaron. ¡Woo! Y dicen que son de... Van a recibir un correo en de 30 a 45 días en donde ya pueden ir a vacunarse. Y tal cual, en cuanto cumplió, porque acaba de pasar su cumpleaños. El día que cumplió 60, entra a la página de... De la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud. Metes el curve de esta persona, metes fecha de cumpleaños, metes nombre completo y queda hecho el registro. Créame que no pagué por nada de esto. No hice ninguna llamada. Simplemente hice un registro y sucede que van por zonas y edades. Entonces, a mi mamá le tocó su vacuna en Six Flags. Y después de su vacuna se subió al Batman The Rhyme. Y dije, ¡qué divertidos los lugares donde está vacunando! Ya me caíste bien, hablo. Las otras vacunas van a ser en el Estadio Azteca. Las ferias de Chapultepec, güey. En la feria de Chapultepec, güey. Para que lo utilicen en algo. Ándale, aprovechen. Las vacunas van a poder ver unos animales. Mientras los van a estar vacunando. No, la feria de Chapultepec es una... Bueno, pero al lado de la feria está el... No, la feria no, güey. No, güey. La feria se está cayendo. Deja tú eso. Yo no sé quién la compró, pero... Yo no vuelvo a la feria, güey. Mi mamá se vacunó en Six Flags. Entonces, te dan tu playa de Six Flags, así como con un Vox Bonny que te vacunó. Y ya te dejan subirte a los juegos porque estás vacunado. Te vacuna Batman. Llegas y no hay tanto jale, bro. Entonces, pues ahorita... No, esto es Spider-Man acá. No, porque es de otro universo ese. Es de otro universo. Será Batman y... ¿Qué otro personaje tienen? El pato Lucas. A la verga. Llega el pato Lucas. ¡Wow! Me dijo que tiene una vacuna por aquí. Así no habla el pato Lucas. Habla sí, ¿no? ¿Habla sí? No me acuerdo. El pato Lucas habla sí. Es el que habla sí. Habla sí, el pato Lucas. Algo así. Quiero que me vacunen personajes de los Looney Tunes. Acabas de esa época del reggaetón en el que gritaban Looney Tunes al principio todos los reggaetoneros. Hasta los que no eran los Looney Tunes. Sí. Hay un grupo de reggaetón que se llama Looney Tunes. Los Looney Tunes. Los Looney Tunes. Pero otros grupos de repente empezaban una canción y gritaban Looney Tunes. Era como su sellito. Sí, yo quiero empezar. ¿Qué caricatura gritarías tú? ¡Bojack Horseman! Yo creo que yo sigo... ¡Rica Martí! Yo creo que yo seguiría con Los Simpsons. Con Los Simpsons. Sí. Los Simpsons. ¡Los Simpsons! Pero sí. ¡Los Simpsons! ¡Lisa! ¡March! No, estará bien verga. ¡Bart! ¡El niño rata! ¡Ay, güey! También una vez hiciste pipí junto al mago Frank. ¿Hiciste pipí junto al mago Frank? Sí. Esto va a ser mucho y ojalá no se lo tome personal el mago Frank. Pero, 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 es como cuando el gallo ataca, güey. El mago Frank una vez cacheteó al mago Jumbo. ¿Sí o no? Sí. El mago Jumbo es una persona a la que yo le tengo estima. Entonces. Es que no está bien que cueste esta nota, pero me da, me da risa. Creo que ahorita ya no pensaría si el mago Frank. Es lo único que digo. Sí, ya es otra persona, ¿no? Esto tiene probablemente nueve años. Y estaba yo empezando a hacer stand-up y estaba pegado al club de la casa de los comediantes. Un bar que se llamaba El Fusil. Entonces, conseguimos el fusil para hacer unas fechas ahí. Que nos dijo el dueño de la casa de los comediantes, Julio Vega. Nos dijo, es que eso del stand-up no va a jalar. ¿Y dónde andas, Julio? No, cabrón. Estás bien esposo de verga, güey. Te dijiste el chiste que yo no me atreví a decir. Muchas gracias a Mauro, que sabe toda esta intervención. No, Dios nos tenga en su gloria a Julio Vega. Ya estaba grande. Pero parte de lo grande que estaba le hizo no ver que el stand-up comedy venía a ser un putazo. O sea, nos dijo, no, no va a jalar lo que traen. Bueno. Bueno, entonces, previo a un show, se compartía baño el fusil con la casa de los comediantes. Y entré a hacer pipí y de repente volteó. ¿Quién está haciendo pipí junto a ti? Que el mismísimo mago Frank, el compañero inmortal de Blas. Hasta la muerte, perdón. Y Blas estaba del otro lado. Sí, Blas estaba meando al otro lado. El conejo Blas. No, estaba haciendo pipí. Y como que nos volteamos a ver las vergas. No, no es cierto. Nos volteamos a ver como de, hey, tú ya te viene un póster, ¿no? Show, show. O sea, tú y yo andamos aquí, ¿no? Venimos a... Venimos a la show. Estamos a punto de empezar al business, ¿no, güey? Entonces dije, ahorita que me vaya a lavar las manos, voy a voltear a ver y le voy a decir... Así, así. Hollywood, Hollywood en serio. Buena suerte, mago Frank. Y me iba a salir. Pero no llegó a lavarse las manos. Solo se salió. Solo se salió. O sea, hizo pipí y no se lavó las manos. Y tú sabes que yo tengo un temota con eso. Previo al COVID, yo tengo un tema gigantesco con que la gente no se lave las manos. Tienen que estar limpias. Es la higiene, ¿no? Higiene, brother, por respeto a los demás, güey. A ti mismo, güey. A ti mismo también. No hay que tocar la piecita, güey. Agarré mi Twitter, porque antes era más latoso yo. Y puse en Twitter... ¿Cuándo era divertido? Cuando era más divertido, Twitter era más. Sin arrobarlo. Ojo, no lo arrobé. Puse... Estaba en la universidad, yo. Pero he puesto como... ¿Qué creen? En el otro día hice pipí junto al mago Frank y el güey no se lavó las manos. Una cosa así. Y mis followers empezaron a responder cosas muy chitosas como... El meados Frank. Este... ¿A qué oler a el conejo Blas? Este... Mi favorito fue... Mi favorito fue... Ah, no. Esta es la mejor parte. El güey... No lo culpo y esto hace mucho y no quiero establecer nada en contra. Solo es una anécdota hilarante. El güey... Te puedes buscar en Twitter. Tú puedes buscar palabras en Twitter de lo que sea. Entonces busca a mago Frank en Twitter para ver qué dice la gente de él. Yo he recomendado aquí nunca hacer ese tipo de cosas. Entonces encontró mi tweet que decía mago Frank. Entonces encontró mi tweet y me respondió... Me respondió... Me dijo... Amigo... El aquello... O sea... La verga. El aquello... Está más limpio que las manos. Deberías lavarte las manos antes de tocártelo y no después. Cosa que A... No se las lavó antes. B... Qué puto asco. Porque eso significa que cuántos años de su vida lleva pensando eso. Y ahí es cuando vino el tweet favorito. Mi tweet favorito que puso un follower. Que fue... Ese güey llega a una taquería y dice... Deme cinco de pastor que me acabo de agarrar la verga. Bueno, así que el... El conejo Blas... Pues huele a verga. ¿Qué te pasa, güey? Oigan... Este chico hoy viene filoso, ¿eh? Siempre le metió su manita, ¿no? No, 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 no. Sí, 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 pero... Bueno, tú cacheteas a mi amigo y yo cuento esta anécdota. Espero con la pandemia ya te estés lavando las manos. Ojalá, ojalá nunca te tomes una foto con el mago Frank y te diga... Carga al conejo. No, bro. No, bro. No, bro. Es de no lavarse. Y ojalá no tenga un issue, pero... Pero sí cacheteo al mago, güey. Cacheteo años después al buen Jambo. Y yo cuento esta anécdota por él. Simplemente conté esta anécdota por... Déme cinco tacos al pastor que me acabo de agarrar a la verga. Toda la nota la conté por ese punchline que no es mío. Es de un seguidor. Nos mandaron unos... Hicimos la semana pasada la iniciativa por calle. Lamentablemente ha tenido ciertos huecos. Tranquilos, sigan en ella. Hay este... Hay casos. Resulta que... Hay manchas en el currículum, ¿no? Sí, sí, ha habido casos. No ha habido casos. Me escribió Karime Rico, a quien le pedí permiso de contar esta anécdota. Me dijo... Richie, acabo de escuchar en el desánimo ayer y tengo una historia muy chingada sobre por calle que quiero contarte. Mi familia y yo somos muy por calle. Todo el tiempo. El tema es que... Uno de estos días por calle de mi mamá le preguntó a un señor que si quería algo de la tienda. Cabe recalcar que estaba parado en un poste junto a la tienda. Entonces, de la pinche es nada, el señor se agarra... Se agacha, perdón. Agarra una piedra como de unos 50 centímetros de diámetro o tal vez más que en realidad era un pedazo de banqueta y se le avienta a mi mamá en la cara. Ahorita es algo gracioso porque no pasó nada. Solo mi mamá alcanzó a poner su brazo para detener el golpe, aunque se le abrió el brazo. Pero justo por esa razón, mi mamá real le tiene miedo a todas esas personas de la calle. Te lo cuento para que tengas un rato y te paso a adjuntar un miedo random al neurosis y ánimo pasado. Ok. Eh, secreto. Es con distancia, ¿ok? Sigamos con Procalle. Sigamos con Procalle. Ya estamos hablando con todos para que ya sepan que... Sigamos con Procalle. Hay uno bien farol de mi iPhone que me compré el fin de semana. Esto es una oficina. Acuérdate que esto es una oficina móvil que toma fotos increíbles. Me voy a tomar unas fotos al rato y se las voy a compartir. Ando bien farol. Perdón. Ahorré. Me compré mi iPhone Pro Max Air 12. Ya tengo mis AirPods Pro Max. Soy el Apple fan más evidente del mundo. Pero una vez me lo dijeron desde que me compré mi primer cosa a Mac. Me dijeron, Once you go Mac, you never go back. Y dije, ¿qué es esa mamada? Y sí, desde ahí no he vuelto a comprar otro producto y estoy fascinado. Entonces, me mandaron este de aquí que es. Ricardo, vengo de ver el nuevo capítulo de Negros y Ánimo. Y voy a contarte una anécdota que me pasó. Un día estaba en el centro de mi ciudad. Fui a una pelería a comprar unas cosas para mi clase. Y todo iba normal hasta que estaba cruzado la calle. Y un tipo con un aspecto bastante mal me refiero a que no parecía estar sobrio. Me di un golpe en la mano. Me di un golpe con la mano en el estómago. Y como yo solo llevaba una cartuina en la mano, le di con ella en la cabeza. Y el otro güey, el de la anécdota anterior, utilizando banquetas como armas. Y ella, toma unos cartonazos. Todo esto a la mitad de la calle, con carros esperando a que me quitar. De en medio, para seguir su camino. Esta historia no es para que le teman a la gente de la calle, pero a contárselo a la tropa por calle. Y sí, estoy mandando esto en el correo institucional de la universidad. Ay, güey, ay, güey. Ricardo es una verga, me encantas. Parece que eres el segundo y tercer nombre de Chávez. Son Miguel Ángel, porque es una obra de arte. Haces mis miércoles. ¡Ay, ya! Oye, qué bonito eso, güey. Eso dice Caño West en Hey Mama. No, otra vez lo perdí. Este, Leonardo, Nicky Giovanni. No, Michelangelo, Nicky Giovanni. Turn one page and there is my mommy. Entonces, gracias, Juana, por utilizar el correo de la universidad para compartirnos tu historia. Entonces, ok. Procalle sigue en pie. Procalle sigue en pie. Sí, Procalle vamos a seguir en la lucha. Pero con sana distancia, ¿ok? Siempre recuerden. Algo que no les dije es que cada vez que entra a Loxo, sí le hago como de... ¡Eh, ¿quieres algo, carnal? A lo lejos, a lo lejos. Le chiflo, le chiflas. Sí. ¿Qué onda? Como de esta distancia. ¡Eh, carnal! ¿Quieres algo? Ya. Ya se sí. Pero seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. No, se sigue. Seguimos en la lucha del Procalle. Oye, Vallarta es el mejor comediante de México, güey. Sí. ¿Por qué es tan bueno? Fernández y yo tenemos la teoría. Otra vez dije Fernández. Que, o sea, nosotros practicamos para el show y lo ensayamos. Y, ay, ¿cómo son machos todos en el escenario? O, ¿qué otra comedia física? Y este güey se sigue parando con sus lentes oscuros. Y decimos que tiene la magia así, como que abre un papel y le escribe ahí así como... Lo dice y explota el mundo. Y es hilarante. Y eso es hilarante, güey. Como ese sketch de Monty Python. El chiste más chistoso del mundo. Así es, güey. Qué manera de... Me tenía en shock. Lo vimos grabar su previo a un especial. Como que su ensayo. ¿Qué cosa? Sigan el trabajo de Vallarta. A quienes digan como... Es que no lo entiendo bien. Denme otra oportunidad. Vense ellos una oportunidad. Denme otra oportunidad de ver al mejor comediante de nuestro país. Y que además, lo que he visto que tienen en común sus shows es que los puedes traducir a cualquier idioma. Y funcionan. Digo, salvo uno que otro chiste muy específico. Pero este que acaba de hacer es como internacional. Habló de dimensiones y de espacio y tiempo. Nunca había visto más que en Rick and Morty, comedia de hablar de dimensiones. Está loco y se nota lo leído que es. Utiliza palabras que puedes entender, pero solo por el contexto en el que están. Entonces, órale, no mames, güey. No sabía qué significaba esa palabra hasta que Vallarta me explicó. Y todo el día lee. Me contactó. Y nada más quería hacer un... Él aplica la de... No veas tele. Lee un libro, güey. Él aplica mucho, güey. Y yo no. Me fascina lo que... Tú sigues viendo documentales de guerra. Me fascina. Ahorita que llegué estabas viendo uno de Marines. Ah, estaba viendo cómo se traen los Marines, güey. Me fascinan los documentales, güey. Es que es la vida real, güey. Ahorita está el de la Fórmula 1 en Netflix. Qué cosa tan más verga, güey. Vean la tercera temporada. Es una producción adaptada al COVID. Uno. Y dos. No, no, no. Está impresionante. Lloré en dos episodios. Está increíble. Y cabe aclarar que no sigo mucho la Fórmula 1. Salvo el pinche domingo que Lewis Hamilton se aventó. Una carrera increíble. Otra vez. Qué raro, güey. Ya va por los 100 títulos ese, güey. 100 títulos. Y... Está increíble este peo. Está... Aunque no sean fanáticos de la Fórmula 1. Lo van a encontrar interesante. Lo van a encontrar divertido. Y es súper sassy. Los conductores son súper sassy. Son de que... Y hacen movimientos así. Y también los directores de equipos. Todos son súper sassy en la Fórmula 1. Los reporteros son sassy. Oye, perdiste a la verga y te van a sacar del equipo. ¿Cómo te sientes? Y el güey le avisaron en la mañana. Estaba pensando. Son los ricos deportistas que tienen que hacer tanta prensa. Un futbolista, eh. Agarra su camioncito. Se mete a la concentración. Llega al hotel. Está en el hotel. A veces meten morras a las concentraciones. Esto lo sé porque... Tengo una amiga que salió con un futbolista. Y salí con una morra que salió con un futbolista. Y me decía... Concentración es la chingada. El famosísimo... Por eso estamos como estamos, ¿no? Sí. Cuando sus jugadores se están concentrando, también se están viniendo. ¿Ok? Estás queriendo decir que también el doctor Escobar se la está pasando. Ahorita el doctor Escobar va a estar viniendo sexo con otras yeguas. Como Pillo ya no lo puede hacer porque se ahogó. Y de la concentración, te vas al estadio, en el estadio que alientas, terminas. Del partido, probablemente te agarra un medio, probablemente no. Y aparte sale el director técnico, ¿no? Hablas y sales, ¿no? Hay en la cancha del famosísimo. Un partido increíble. Damos gracias a todos los que estuvieron acá. Presiste. Se intercambia la playera con alguien. O la trae ahí un rato fuera. Que definitivamente estamos... Y estar más puntos a la liga. Poder lograr algo. Pero bueno, se logra el empate. Y para la próxima estaremos jugando en casa. Entonces tenemos la ventaja. Y dale, con eso nos vamos. Gracias, Ernesto. No, gracias a ti. Y nada más tienen que hacer eso. Ya, en Deportología nos quitamos la playera diario. El Deportología había tantos cambios de ropa. Que de repente cuando teníamos que grabar un inserto. Así como, el Deportrón. O, qué poca madre. Que por cierto, el meme de qué poca madre. Lo inventamos nosotros. ¿Ok? Vino Deportología. Tiene movimiento. Es un güey moviendo. Se dice, qué poca madre. De repente nos daba hueva cambiarnos. Porque nos cambiábamos demasiado para grabar Deportología. Sí, hacían un chino. Todavía el Cami Pérez se cambia un chingo para la Resolana. Pero pues le van pasando los ganchitos. Acá no es la producción independiente, güey. Inmétanse al baño que era un cortito. No manes, el baño así, güey. Un huevito así donde grabábamos. Y tú de repente era como, hay que hacer un insert. ¿Cómo lo hacemos? Sin playera. Ya, lo más fácil, güey. Ya, no me voy a poner otra vez la camisa y el saco, güey. Ahorita no, güey. Porque después me tengo que poner la del Atlante. Y luego la de las chivas. Y luego. Entonces, por eso hacíamos de repente insert. Y los güeyes de la Fórmula 1 tienen que hacer prensa todo el perro a tiempo. Y prensa bien culera. Les preguntan cosas que, si le preguntabas a un jugador de fútbol o un basquetbolista, te dirían, what the fuck up, man? Yo así no me llevo. Yo así no me llevo. Y acá les hacen unas preguntas bien culeras. Y los güeyes, sí, tengo que concentrarme, ver hacia el futuro y hacer lo máximo que pueda. No, y aparte así los quitan como si fueran fichas. Ah, sí, de repente. Pero sí, ya no tienes equipo. Y el güey, oye, pero estuve echándole ganas. Ya no, te la pelas. ¿Y en qué equipo voy a correr ahora? Pues a ver si un güey corre a otro piloto y te acepta a ti. Pero a ver, entonces tu trabajo depende de que corran otro cabrón, otro cabrón. Cuando ya tienes el trabajo, otro cabrón se queda sin trabajo. Ah, necesitan conseguir patrocinios. Güey, se mueve un chingo de barro ahí, eso sí. Ah, sí, eso sí. Se mueve así. Güey, si nos quitaron el patrocinio de no sé qué, pero todavía tenemos para todas las carreras. Y nomás te hicieron un pago, bro. Y eso que ahora no tuvieron los boletos. ¿Ya viste esa moda de irse a vacunar a Texas? Sí. Que dicen, esa es la teoría, dicen que en Texas hay mucha gente que no se quiere vacunar y las vacunas caducan. Que si vas es como de... Pues sí, bueno. De esto a que caduque, entonces ahí te va la campaña. Porque se volvió como The Walking Dead. The Walking Dead al principio era divertido. ¡Ay, güey, zombies! ¡Tiene un chingo que sale esa serie! The Walking Dead necesita acabarse ya. Ya necesitan decirnos en qué acaba AMC. Es The Walking Dead. Ya fue mucho. Ya se murieron muchos personajes. Ya hubo malos. Ya hubo malos que son más malos. ¿Luego qué? Yo perdí interés como en la tercera temporada. Porque siempre es lo mismo The Walking Dead. Como que escuchan de un lugar nuevo. Y van a una cárcel. Y todos toman la cárcel y viven en la cárcel. Spoiler alert. Llega un malo o zombies y se tienen que ir de ahí. Pero... Están diciendo eso en Trainsmobile. Hay un lugar. Entonces, toda la temporada se mueven a Trainsmobile y llegan a Trainsmobile. Y es un pueblo donde está todo cerrado y todo cool. Pero, spoiler alert. Llega un malo o entran zombies. Y así cada estúpida temporada. Ahora, ahorita sí está la gente. White she can con las vacunas en Texas. He oído que hay algunos vacuos en Amarillo, Texas. No sé si podemos arreglar eso. Hay gente que se está yendo ahí a vacunar. Entonces, ya hay mil rumores. No, dicen que tal cosa. Que si vas a tal lugar. Entonces, hay gente que está ahí persiguiendo. Persiguiendo su vacuna. Persiguiendo su vacuna. Te lo conté a Fran y Fran me dice. Ay, qué hueva. Ay, no, qué hueva. Pero lo bueno es que Pepillo ya lo hizo, ¿no? Ah, sí, Pepillo ya tiene sus dos vacunas. Todo bien con Pepillo. Tenemos Pepillo para rato. Ya tenemos periodismo de altura. Al menos unos años más. Ay, pero ojalá no le quiten la visa. Ay, no. A él le encanta comprar en el Banana Republic de Miami. ¿Dónde va a encontrar sus chanclas, perra gamo? Ay, no. Qué bueno que yo esté vacunado, Pepillo. Que Dios me lo... Me lo tenga en sus gentes preferidas, ¿no? Ya se dio su quemón hoy. Es que estoy buscando uno de esos voice notes. Uno de esos voice notes. Así como el de... ¡Vamos a una pieza de contagio! Escuché uno de esos voice notes. Y dije, qué risa. Porque aparte estaba reenviado varias veces. ¿Ves cuando reenvias una nota de voz varias veces? Te dice, esta nota de voz se envió varias veces. Es algo que anda circulando. Ajá. Y yo no sé quién le dijo eso a esta persona como para que lo anduviera difundiendo como si... Fuera la realidad. ¿Dónde coño está? No lo encuentro, güey. Tropa, mientras Ricardo busca el audio, tú puedes ir a buscar tu merch oficial de Ricardo Farril para siempre mantener un buen estilacho. ¿Y qué creen? El colmo de todo es que me acaba de hablar esta misma prima y que el socio de su esposo se fue a vacunar a Las Vegas que el hotel Wink te ofrece. Eh, avión, hospedaje y vacuna ya incluida sin ningún problema. ¿Qué mamada es esta y qué prima es esta, güey? Hicimos un reportaje sobre las fake news. Les dejo el link en la descripción. Esto es el daño de todo, güey. Dice una prima, güey, que su esposo no escucha esta mamada, güey. O sea, es casi, casi como lo de Six Flags, pero real, güey, ¿no? Así es que también tenemos esa opción, solo que lo está haciendo Las Vegas para que la gente ya vaya a apostar. Y yo nada más me informo, yo nada más voy a investigar si está el chupe incluido. Yo también, yo también, si no, güey. Una y chupe, o sea, es lo que les encanta a ustedes. Y yo me los llevo, digo, si no, en grupo. Hacen grupos y órale, vámonos. ¿Cómo ves? No, hombre, esto se va a poner a toda madre. Bye. Bye. Dice, no, señora, no. ¿Quién le dijo esa mentira? ¿Quién le dijo tal falacia, güey? Ya parece que las veo, o sea, es el plan ideal este, güey. Y después, ¿qué creen? Va a haber un concierto sorpresa de The Weeknd. ¡Woo! Y para los mexicanos va a estar Juan Gabriel, ¿no? Sí, para los mexicanos va a estar Juan Gabriel. Y va a estar Steve y yo que aventando pasteles a las personas que ya se vacunaron. ¡Chinga tu madre, güey! Ya, no nos toca nada más que esperar. Pero me da gusto que ya existe una angustia por ponérsela. Que antes solía ser un... ¡Ay, no vaya a ser! ¿Quién sabe qué va a pasar? ¡Ah, qué verdad que la chingada! En la mamá fue, le dijeron que se iba a sentir medio apendejada y medio mal. Y, o sea, apendeja y eso. ¡No es cierto! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Y nada. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Todo chido. Dice que le dieron una palanqueta y una botella de agua. A mi mamá, por ejemplo, sí, al otro día se sintió un poco mareada, pero ya. Ahí está. Para que registren a sus jefecitas, a sus abuelitas, a su... Y sí, que lo haga la gente, porque mucha gente de esa edad no está tan familiarizada con estos trámites de internet y la madre. Tienen paro, güey. Tal cual, te llega tu melcito, te echan tu llamadita, vas, informas y listo, güey. Está fácil, ¿no? Salvemos a la bandita. Salvemos a la bandita. Ya está la iniciativa de esta semana, que es salvemos a la bandita. A la bandita, güey. ¿En qué consiste salve a la bandita? Buscas a tu abuelita, buscas a tu tía, le dices, tía, ¿ya te registraste? No, es que dicen que la página es un caos. No, 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 no. Cuando la abrieron fue un caos. Ya sé que somos tercer mundo, no vamos tan rápido como otros países, pero se está haciendo el esfuerzo que se puede. Dijo mi mamá que se estaban vacunando a un chingo de gente. Aprovechemos. Está sucediendo, hay que aprovechar. Y como diría Alex Díaz, oye, ¿cuánta gente estuvo ahí metiéndose en la chinga a hacer una vacuna? Ten tantito respeto. Claro. Y pártela, güey. ¡Oye! Quédate encerrado de 10 a 15 años en tu casa porque es en lo que se prueba la efectividad. No, y aparte siempre estamos, la neta, jodiendo al gobierno. Y ahorita que ya te está poniendo las bases ahí en la mesa. ¡Te las está poniendo así! ¡Órale, güey! Ahí está. ¡Aprovechemos, güey! ¡Es que no se puede! Ajá. Dimos shows el fin de semana. Gracias a la gente que fue, que fueron poquitas por obvias razones. Dimos cinco shows. ¡Qué bonito regresar al escenario! Me regalaron un bong, porque saben que me gusta el bong, con una frase, agradeciéndonos ese ánimo. Y una chava me regaló esta carta que me encantó. ¿Has dejado en cada material tuyo? Es que no sé si leerla completa porque hay momentos en el que dice que me la quiere mamar. No, no es cierto, no es cierto. ¡Es broma, es broma, es broma, es broma! ¡Es una carta bonita, es una carta bonita, es una carta bonita! No, se la voy a ver completa. Quizás estoy a tus manos. Quizás no. Pero solo quiero agradecerte los buenos consejos que queriendo o sin querer nos has dejado en cada material tuyo. Hay lecciones que uno simplemente toma de lugares que no esperas y eso me pasó contigo. Aprendí que estén uno mismo distinguido entre lo que quieres de lo que necesitas y cuando eres capaz de hacerlo empiezas a ver mucho mejor la vida. La verdad no sé si citaste a alguien, no es una frase tuya. Pero para que sepas que marcó a alguien quizás de por vida y fami. Sigue siendo tú, Richi. Si en el mundo hubiera más como tú, el mundo será más leal, más honesto. Dudo la última parte, le agradezco. Y nada más te quería decir, persona que no sé cómo se llama porque no pusiste tu nombre, que esa frase es de mi terapeuta. Eso me lo enseñó mi terapeuta, Bambo, para que vean la importancia de la terapia. Y de igual manera me sirvió mucho. Por eso leí la carta para compartir que esa frase es algo que vino de terapia, de querer ser yo mejor persona, de querer escucharme, de querer ser mejor conmigo. Es un proceso confuso, es doloroso al inicio, es doloroso a veces en el proceso, pero es bonito cuando te topas este tipo de cosas y las empiezas a aplicar. Y aparte de lo que quería aclararte, que no es una frase mía, es de Bambo, decirles que es gracias a ustedes esto. Rodrigo y yo, y Magui, y Joao, el equipo, Dani, todos los que se han ido, Mariano, como sumando a este proyectito que se llama Neurosis y Ánimo, estamos agradecidos con ustedes porque ustedes son una tropa y se portan bien chido y acá están semana a semana y nos apoyan. Y cuando ha habido fallas, llámese por trabajo, llámese porque se cae el techo de mi casa y no he podido estar. Han sido comprensivos, han sido pacientes y se los agradecemos mucho. Va a haber Neurosis y Ánimo para rato. Yo creo que los 100 episodios empiezan a ser una falsedad, porque si esto se está poniendo tan chido y tan bonito y está ayudando así, gente, porque dijimos desde un inicio, esto va a ser de nicho. Nosotros sabemos que no vamos por los millones de views. No vamos nunca a tener los millones de views. Vamos a estar aquí mientras ellos quieran. Vamos a estar aquí mientras ustedes quieran, de nicho para ustedes, escuchándolos, escuchando sus historias, cagándonos de risa. Juntos, juntes y divirtiéndonos y sabiendo que es diversión sana. Dicho esto, lávense las manos, muy importante. Hidrátense. Y también, digo, un puntito que en el show nos dimos cuenta. Llegó una psicóloga que nos dijo que está apuntada en tipazos y que le está yendo bien también. Cierto, y que lo recomienda a gente. No, pues es que gracias. Ven, gracias. Son una tropa bien chida y por eso seguimos. Es por ustedes. Les damos gracias a ustedes. Y no se olviden de la banda. No se olviden de la banda nunca, güey. No se olviden de la banda. Y yo sé que el Mago Frank tiene su corazón en el lugar correcto y ya no bofetea gente y ya no se lava las manos. Y quiero decirte, Mago Frank, que todo mi respeto a tu carrera. Saludos al Conejo Blas. Y espero un día podamos reírnos juntos de esta anécdota en vez de causarla un pleito. Y gracias de nuevo a esto. Y recuerden, si pueden, dense esa iniciativa de empezar a remar en cajeta. Es difícil el proceso, pero te vas a encontrar siendo un mejor ser humano. Mi terapeuta está todo tranquilo. Tú lo que topas, ¿no? Al Bambo. Estás así todo zen. Le dije, es que yo quiero ser como tú, Bambo. Y me dice, 26 años tomando terapia. Que tengas buen día. Así que, que tengan buen día. Se les quiere mucho, tropa. Bye. Y recuerden que...